¡Hola, amigo! ¡Pollito! ¡Pollito! ¡Entraba un pollito! ¡Bastante bien! ¡Sí, bastante bien! ¡Es imposible! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es imposible! ¡Dibujoani! ¡Hola, amigos y amigas de YouTube! Estamos en un nuevo video para el canal y en este video les voy a mostrar cómo hago un fanart mío de Goku vs Freezer. ¡Kamehameha! Un fanart es un concepto proveniente del inglés como un mente usado para denominar aquellas obras de arte, principalmente visuales, que están basadas en personajes épocas, vestuarios u otros que el artista toma de universos previamente creados por por un tercero. ¡Kamehameha! Un fanart para mí es un dibujo tomado de otras referencias de dibujantes, de personas de cualquier lado en internet o cómics o manga y vos vas mezclando todas esas referencias que fuiste tomando y las plamas en un dibujo y ese dibujo no lo van a encontrar en ningún lado. ¡Kamehameha! Yo considero que este dibujo es uno de mis mejores así que ustedes pongan en los comentarios qué les parece. Hice una cuenta en Instagram donde puse tres estilos diferentes de pelea de cada personaje y estuvo muy, muy, muy pareja la votación así que yo terminé definiendo eligiendo la que más me gusta. ¡Kamehameha! Goku es un dibujo que amé siempre y ahora lo amo más y yo siempre dibujé a Goku copiando. Acá hay unos ejemplos de los dibujos que hice que son los que más me gustan pero son todos copiados y este dibujo yo quería hacer algo diferente y por eso hice mi fanart buscando referencias de internet. ¡Kamehameha! Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo hice el proceso del dibujo fanart de Goku vs. Freezer. Empiezo boceteando los cuatro personajes para que me queden bien ubicados y centrados en la hoja 3. Una vez que los tengo ubicados comienzo a dibujar a Freezer y a Goku en el centro de la hoja. Para hacerlos busqué referencias en otros dibujos y fui eligiendo lo que más me gustaba de cada uno para obtener este fanart. A Freezer lo hice un poco más grande de lo que es porque quise ponerle un toque personal. ¡Kamehameha! 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 Cuando terminé de hacer los personajes del cuerpo entero pasé a dibujar las caras del fondo. En ese momento se me ocurrió darle una vuelta al dibujo y decidí que los haría semi-realistas para que se diferencien más y se destaquen. Ya van a ver el resultado de mi decisión cuando las pinte. ¡Kamehameha! ¡Kamehameha! Para hacer este fanart, realicé una encuesta en Instagram. La votación estuvo peleada y yo elegí hacer a Golden Freezer y Goku Sashin por los colores vivos. Pues, como todos saben, pintar es lo que más me gusta hacer. Los dibujos del centro los voy a colorear de manera plana. Mientras que los de atrás, como les anticipé, van a ser semirrealistas. Fue todo un desafío hacerlos así porque todo y coloreado lo decidí yo. Como siempre, utilizo lápices y marcadores. ¡Gracias! 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 A Freezer lo pinté todo de lápiz excepto el contorno de los ojos y los labios. Como ven, el dorado me quedó muy luminoso gracias al lápiz blanco que usé. ¡Gracias! 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 Mientras tanto, Goku fue el que más me costó pintar por el hecho de que lleva muchos detalles, puntualmente los del pelo. El que más me gustó de los dos fue Goku. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!